Durango Foto ilustrativa Foto ilustrativa La fiscal del estado, Ruth Medina Alemán, el general de la décima zona militar, Homero Mendoza Ruiz, y el director de la policía investigadora, Víctor Macías Dozal, estuvieron en el lugar de los hechos, en una finca ubicada en los límites de la localidad Cuauhtémoc, alejada del resto de las viviendas del poblado, participando en la investigación del caso. En ese lugar fueron encontrados los cuatro cuerpos sin vida y de acuerdo a su posición y los indicios localizados, todo hace suponer que se trató de un solo grupo de personas las que participaron en los hechos. En el interior de la finca fueron asegurados dos vehículos, en el exterior e incendiándose otra unidad, y sobre la carretera una más, así como tres armas de fuego calibre 2,23 y cuatro pistolas de diferentes calibres. Cabe hacer mención que una de las personas que fallecieron, José Luis, fungía como director de seguridad pública de Cuencame. Esta nota incluye información de Fiscalía de Durango en esta nota. Cuencame enfrentamiento Durango 4 Fallecidos, tres lesionados Cuen covering Universitarios Val rejoando Chỗ Pa Vamos